Que onda chavos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en el ultimo que nos metimos a pasar Como siempre nos pasamos, estamos todos aqui Se llama la banda y veanme Sexy, muy ultramami Ultra guapi Pues ya se esta armando el buen 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 Smerry, un poco nervioso No se que esperar, pero tenemos actitud Lo importante es que no se pierdan este video Oh, oh, oh Canta Por que estas de malas? Es que a que hora pones la master Wow, wow, wow I know it's gonna be a party I just didn't think it was gonna happen this early Make some fucking noise Let's go Let's go Let's go Let's go Aaaaah Aaaaah Jump, 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 jump Jump, 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 jump Vean estas pestañas Vean estas pestañas No more ride Quiero apoyo Quiero apoyo Jessica, la gente nos apoya Siga apoyo Siga apoyo Siga apoyo Porque quien no apoya, no apoya I love it I love it Are you ready? 1 2 1 2 3 Let's go 5 5 5 5 6 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 10 9 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!